Hola a todos, bienvenidos a mi canal, soy Dino Spain y hoy os traigo otro capítulo del Space Engineers donde voy a terminar de poner a punto la famosa nave de drones que bueno, pues le he hecho algunas mejoras la primera, bueno, veis aquí atrás que le he ampliado la zona de grinders para poder reciclar todo lo que me entre y bueno, pues he usado ya un mod que me ha recomendado un suscriptor con unas puertas mayores veis que son más... bueno, la verdad que me gustan más que las puertas originales pero sobre todo tienen dos cuadritos más de... a ver, ¿dónde estás? dos cuadritos más de alcance, de modo que se pueden hacer sobre todo los hangares para naves grandes por ejemplo, veis aquí arriba que tengo esos dos hangares grandes que antes era muy complicado entrar una nave grande porque ahí hace falta que sea así para los drones que se tienen que acoplar ahí dentro que tienen que ser naves grandes y ahora sí, pues ya puedo hacerlo y aquí abajo pues he hecho exactamente lo mismo, los hangares grandes luego también le está incluyendo aquí una... bueno, aquí delante una pata nueva le está incluyendo cámaras, para ver si luego hago un sistema de videovigilancia hacia la cabina y qué más cosas, qué más cosas bueno, le está dando aquí una poquita vuelta entre la nave, reformando aquí le voy poniendo unos cartelillos, como veis el 00 porque aquí empieza el... el número 00 de los... de los drones aquí el 00 porque empieza el segundo grupo de drones y allí delante, aunque no se ve mucho, pues están los otros números que le corresponden aunque no se ve muy bien pero de verdad, de verdad, de verdad que están allí vale y bueno, pues ahora es hora de configurar el resto de... de elementos de la nave es decir, vamos a empezar con... por ejemplo, con los pantallitas de los LCDs vamos a empezar con ellas, por ejemplo, desde aquí vamos a ver... aquí tengo el Timer que si recordáis por el Timer, pues... bueno, como lo hice en otro vídeo pues lo voy a volver a hacer aquí, por si se os ha olvidado este va a ser el Timer... LCD para que no se me olvide y vamos a... set up las acciones que lo primero va a ser... eh... ver a ver qué programa... cómo se llama este bloque programable este va a ser... que va a ser el programable... LCD así que no se me olvidan entonces... aquí nos vamos a nuestro Timer le ponemos set up action y le ponemos que lo que tiene que hacer es buscar el... programable LCD que estará en algún sitio ta 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 tiene que ser el de los últimos, supongo eh... no, el programable no el... sí, el programable programable LCD que creo hace un momento asaul, 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 main, asaul que... aquí está, programable LCD lo ponemos aquí lo ponemos con los argumentos por defecto y después le ponemos para que vuelva a empezar otra vez el mismo Timer LCD que debe ser este y le ponemos que vuelva a empezar y esto me lo voy a hacer para que me lo establece pues cada dos segundos tampoco puedo ponerlo cada segundo pero bueno, cada dos segundos creo que está... creo que está bien por supuesto todos los objetos todo esto tiene que pertenecerme a mí porque si no luego va a dar problemas y ahora es cuando nos vamos aquí al... bloque... al bloque programable eh... vamos a ver que tenemos aquí el código vamos a browser workshop y vamos al mod de los LCDs que tiene que estar por aquí configurable automatic LCD lo pinchamos damos ok que lo cargue eh... recordar y salir y... pim, 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 pim pues bueno pues yo diría que... ya está yo diría que ya está si no recuerdo mal ya está argumento creo que no necesitaba ninguno y ahora cuando coja un LCD que ahora el problema es saber cuál es el LCD cuál es cuál eso sí que va a ser un problemilla quizá debería quitarlos y volveros a poner y así voy poniendo cada uno qué es lo que quiero que haga si no esto va a ser un poco de lío esto va a ser un poco de lío un poco de lío vamos a quitarlos tú fuera tú fuera y estos dos también se van puestos son más chiquititos estos no son guays puedo usar aquellos puedo usar aquellos para los recursos venga va vamos a ver dónde puedo yo poner que se vea no se va a verse ninguno si me pongo aquí y miro para allá arriba pues no se ve nada bueno pues vamos a hacerlo vale pues ahora nos cogemos nos metemos por ejemplo aquí mismo nos vamos a buscar los LCDs este lo tengo aquí renombrado el LCD pequeño joder que mal se ve esto vamos a ver si nos ponemos aquí si va un poquito mejor vamos a poner una cosa aquí nos metemos dentro buscamos los LCDs hay que poner las siglas LCD y aquí por ejemplo en este le voy a poner por ejemplo power y con el power pues ahí me sale el power por cierto esto antes no había puesto en funcionamiento y tenía que ponerlo en start ahí tenemos la energía por ejemplo vamos a poner por ejemplo más cosas en cada uno de los LCDs este va a ser 9 este es 10 vale este por ejemplo va a ser el inventory por ejemplo y creo que no lo está cargando porque me lo ha puesto en los 3 no sé alguna cosa he puesto en cualquier caso de esta forma afinando un poquito el LCD claro que se llama a todos igual que ha espabilado inventory tú vas a hacer el 2 ah mira se los llama a todos igual claro lógicamente me lo plantean todos igual y tú vas a hacer el 3 ahí está este es el inventario que me lo está poniendo aquí me lo va pasando en vertical los recursos lógicamente no tengo nada y en aquellos no tengo puesto nada en absoluto vale pues entonces con los paneles estos vamos a hacerlo así vamos a ver para el diagnóstico es más o menos lo mismo que antes este vamos a llamarle ProgramerBlog Diagnosis vale y este va a ser el Timer Diagnosis vale y este hacemos las acciones que por ahí está primero hacemos el bloque programable con los argumentos por defecto y después este lo que tiene que hacer es Start vale cada cuánto pues vamos a ponerlo cada dos segundos y lo que no se me olvide que he hecho antes es Start vale y así me lo está haciendo ahora nos vamos a este bloque y tenemos que cargar como hicimos antes el programita en cuestión esto hemos dicho que era Edit Browser y el Diagnosis está aquí él carga su programa lo recuerde y lo guarda muy bien y ahora como antes pues vamos al tema de los LCDs quiero que me salga allí en aquel de allí vamos a darle aquí el LCD el yo diría que es este el que he creado debe mostrarse esto es importante también aparte de que por supuesto pertenezca todo esto tiene que pertenecerme a mí que si no la liamos vale pues 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 enseñar el público esto es importante porque si no no nos lo va a enseñar y quiero recordar que era aquí ponerle Screen Diagnosis y aquí y el parámetro el parámetro va a ser Mine para que me lo muestre todo y si todo va bien que va a ser que no pues me lo muestra también es verdad que tarda un poquito a ver ya lo he ya lo he arreglado lo que me faltaba era ponerle bueno en la pantalla en el LCD del diagnóstico el nombre le he puesto en vez de Mine le he puesto XI Screen Diagnosis XI que parece ser que ese sí que funciona eso es porque voy a hacer una sección XI si pongo por ejemplo XZ me pondrá otra y si aquí pongo por ejemplo YZ que es la que me falta y barra baja Z pues me hará la otra sección ahí tenemos una esa es la XI la esta no sé cuál es la XZ o la YZ ahora como veis que se ve muy chiquitín muy chiquitín muy chiquitín ah bueno otra cosa que he tenido que hacerle al bloque programable bueno no sé si le he dado antes le he puesto Trigger Now y en el y en el código en el código en el código en el código del bloque programable que no sé si lo he hecho antes o no es que he cogido el código y le he puesto check que lo que hace es que me lo compila yo creo que no hace falta pero bueno yo lo he hecho entre otras cosas y posiblemente sea eso ahora vamos a hacerlo desde aquí que se me va a dar mejor vale aquel de aquella pantalla de allí arriba pues vamos a ver vamos a ver aquella pantalla arriba hemos dicho que este es el diagnosis XI y le vamos a cambiar el tamaño con el font si se veis que ahí va creciendo ahí está lo que pasa es que esa pantalla tiene que estar en horizontal en vez de en vertical ese ha sido un pequeño fallo tiene que estar en vertical eso puedo solucionarlo ahora mismo vale la otra que es la XZ que creo que también tendrá que estar en vertical a ver ya no ya no veo tienen que estar todas en vertical vaya lo he puesto mal la orientación hay una forma de cambiar la orientación bueno pues al final lo que voy a optar va a ser por poner más pantallitas porque me van a faltar vistas así que vamos aquí a los LCD que van a ser estos guays LCD que son guays le ponemos por todo transferirlos a mi y que enseñen el texto público efectivamente y vamos con creo que es el primero que he hecho pues ya no sé 1,2,3,4 debe ser este quizás vamos a ver pues va a ser por ejemplo de la vista en vez de poner X y Z lo voy a nombrar por vistas porque tenemos la vista 0 y le cambiamos el ángulo ahí está el 0 que he visto desde arriba el siguiente va a ser la vista número 1 que no sé ahora mismo cuál es que es vista desde la parte de atrás parece ser vista la parte de atrás que este podría poner el 1 podría ponerle al siguiente vamos a ponerle este el 1 que es el de la parte de atrás que parece más sentido que este ahí debajo ahí y a este anterior diagnosis 1 pues va a ser diagnosis 2 que no sé que vista sea la 2 la 2 no sé creo que es la parte de delante a ver no es la de un lateral que es la que quiere poner allí delante entonces esta no va a ser la 2 esta va a ser la 3 que parece ser que es desde arriba o algo así y ahora el último el último que es este vamos a ponerle el 5 a ver cuál es el 5 así a ojo vale pues le ponemos este que es el 5 y la que me falta es la de allí arriba esta es esta es desde un lateral y aquella de allí pues diría que también es desde un lateral creo claro lo que vais viendo aquí en esto en esto que se aprende así en verdecillo son diferentes diferentes secciones a ver si lo voy a hacer en el primero lo creamos más son las secciones de la ahí no me va a salir las secciones de la nave que las va pasando como por por etapas vamos a ver dónde está ahí está por supuesto al revés claro no debe ser aquí vale esta es la última que he colocado por ejemplo esto que es desde la parte de arriba esto si tenemos claro que es la parte de arriba la parte de arriba donde está la parte de los motores y esta es la parte de frontal me la he puesto al revés pues veis que va haciendo una pasada digamos de arriba a abajo como si fuera escáneres y lonchas horizontales y lo que va mostrando en verde pues digamos son los bloques que están construidos los bloques que están bien en el momento en que haya tenga alguno algún defecto algún daño me lo va a mostrar en rojo yo por ejemplo tendría que cogerme la ametralladora que no sé ni donde la tengo vamos a ver donde tengo la ametralladora donde la tengo la tendría por aquí por algún sitio por ejemplo la ametralladora la normalita de modo que se me va al 6 y daño por aquí algo por ejemplo eso la verdad es que tampoco estoy dañando mucho pero en algún punto tiene que salir un punto rojo de que está dañado creo que ha salido ahí sale un puntito rojo por un momento claro es un solo bloque la verdad es que no se termina de ver claro están los nanites también reparándolo pero ahí saldrían los puntos rojos donde tenemos daño lo podemos ver un poco más en combate a ver cómo va eso y mientras ve termina de configurar las pantallas bueno aquí ya tengo las pantallas configuradas aquí abajo bueno aquí os voy a enseñar dos cosas que he puesto en la parte de abajo veis que tiene unos valores eso es porque lo he puesto en el del diagnosis he puesto report y entonces me dice el hull bueno que tengo la integridad como tengo los giroscopios los motores las armas todo esto me da un porcentaje lo cual está muy bien y luego el de arriba veis que he puesto HV porque me lo está mostrando las dos me está mostrando la vista horizontal y la vertical las dos en la pantalla como veis pues se ve se ve bastante bien tenemos un lanzado y una planta que se ve muy bien y esta aquí arriba bueno pues la he dejado así podría poner también la HV a ver que tal se nos ve bueno puedo dejarla así de momento vale pues de momento así podíamos dejarlo que tengo aquí buena información de nave cuando le van dando y voy a hacer ahora otra mejor aquí esto estas luego tendré que quitarlas porque la verdad es que no sirven para nada vamos a ver estas son las de diagnosis no sé ni cuáles son no tomas cuenta de quitarlas y volver a poner estas pantallas vale entonces voy a hacer una cosa que es poner otro mod que tengo aquí instalado que es el mod del radar esta cosa que parece un beacon en teoría es un radar vamos a ver un radar que no sé cómo se hace de aquí radar muy bien vamos a ver cómo se hace al radar al radar y se supone que esto es como un beacon pero al revés es decir que me detesta todo lo que hay en un radio de 50 kilómetros y él me lo cuenta y yo me lo creo que pone para mí está gastando una cantidad de potencia y en principio con esta cosa aquí puesta que no me gusta nada que es muy fea pues me está detectando gente a 50 kilómetros o por lo menos eso es lo que pone pues la verdad es que no me gusta nada finalmente coloqué el radar ahí arriba porque aquí me parecía demasiado luminoso y no me gustaba y vamos a ver ahora la última mejora tecnológica que le voy a poner a esto que es el radar holográfico vamos a ver esto necesita una tableta holográfica y el radar entonces vamos a ver vamos a colocar el radar el radar que simplemente digamos la pieza que detesta que la puedo poner aquí que no me estorba mucho lo que pasa es que claro quizá hay un tema de orientación que sí que es interesante que debería estar orientado en su posición aquí ¿dónde me la pone aquí? aquí vale esta es la antena que detesta veis que se va moviendo ya me falta el vamos a decir el panel el panel del radar que lo voy a poner ahí encima no me va a gustar mucho voy a poner ahí no me deja ponerlo esta sí que es buena pues podría ponerlo aquí delante la verdad es que aquí tampoco es que vaya a haber mucho ahora no sé dónde ponerlo esta sí que es buena bueno pues de momento lo voy a poner aquí delante mío y ahí no me gusta esa orientación voy a estar un poco en medio la verdad es que al final me va a faltar cabina ya verás bueno pues lo voy a poner de momento de momento de momento tengo otro sitio nada más que acceder hasta aquí joder me va a faltar sitio ay que sufrimiento bueno vamos a rotarlo no así no quería rotarlo así vamos a ponerlo aquí que esté delante de la cabina y esto parece ser bueno que es una una mesa una mesa de una mesa normal digamos holográfica la típica mesa holográfica en el que bueno pues si nos metemos aquí dentro pues no nos va a poner nada pero si nos vamos hasta aquí vamos a empezar a cambiar parámetros vamos a poner los del radar el radar por supuesto todos estos tienen que pertenecerme a mi eso lo tenemos muy claro vale este es simplemente el radar que me dice que rango quiero de como el detector que rango quiero de que me detecte cosas lo voy a poner ahora mismo en uno y aquí en el radar en el radar este no es el radar este es el radar de XE la otra era una mesa de control o algo así como se llamaba esto a todo esto como se llamaba esto esto se llamaba holográfica estable efectivamente holográfica estable nos vamos al holográfica estable aquí lo tenemos y bueno puedo cambiar el nombre me da lo mismo holográfica estable pues holográfica estable ya está aquí vamos a ver que parámetros que parámetros se había que ponerle el parámetro que hay que ponerle en el privado que lo veis que tampoco es que yo haya manejado mucho esto es el mismo nombre que tiene digamos la antena de radar y con esto debería estar funcionando el texto el texto creo que no creo que daba igual el tamaño del texto y si esto funcionase bien lo tengo enemigo allí pues aquí me debería estar mostrando ahí flotando un objeto que no me muestra a ver que lo queda vale pues ya lo tenemos se había cometido un pequeño error que os voy a comentar ahora mismo vamos a ver lo que he tenido que hacer es que en el radar lo que es el radar la antena de radar tiene que tener el nombre que le he cambiado el original le he puesto radar H y ahora me tengo que ir a la holográfica que la tenemos aquí y en el creo que es en el privado tengo que poner el radar H porque esto de hecho no vale para nada y le falta ponerlo a mí efectivamente y con esto pues si le cambio el rango que eso lo veremos ahora por el momento veis ahí que me ha sacado ahí un puntito veis ahí este puntito ese puntito suyo es un puntito ahí holográfico claro está a la escala que está y vamos a ver porque le he puesto aquí una base una base enemiga quizá un poquito cerca acá le estoy disparando para sacar la diferencia de un punto a otro que ojo lo que le pesa distanciarse vale y vamos a cambiarle no la escala a esto si quiero que salgan los objetos más cercanos pues me voy simplemente a ver si lo podría ver así quizás al radar es decir a lo que es la a la antena de radar y si le cambio la escala que esté así a un metro pues veis que ahora ya me salen los objetos más cercanos que tampoco es que sea se nota que le quito los compensadores inerciales veis ahí sacan dos puntitos el azul que soy yo y esa cosilla roja es enemigo claro tengo aquí super cerca super cerca super cerca que me lo como de hecho ahí lo tenéis lo tengo muy muy cerca aunque me esté alejando está bastante cerca y bueno me va a indicar esto en una representación holográfica que es lo que hay si hay por ejemplo enemigos si hay un esteroide o lo que sea esto tiene bastante más parámetros más parámetros que se cambiaban con el con el texto vamos a ver si yo le doy aquí en el dándole a enter que es para escribir que es el chat holo menos show pues esto me debería representar lo que es la nave le voy a poner los datos inerciales me representa la nave en teoría entera ya no es un solo cubito ya parece que me ha hecho dos cubitos me representa toda la nave una serie de comandos que podéis ver en el tutorial del mismo del mismo como se llama del mismo mod y ahí os da todos los parámetros para cambiar los colores para cambiar la escala etcétera etcétera pero bueno ahí veis una representación muy triste porque ahora mismo no hay nada pero podemos hacer que sí que haya algo y es tan fácil como decirle a nuestro escuadrón nuestro escuadrón no esto no es nuestro escuadrón a ver nuestro escuadrón a este escuadrón 3 por ejemplo podemos decirle que vaya adelante y a este escuadrón podemos decirle que vaya para adelante ¿no es lo mismo que le he dado antes? vale pues ahí se están yendo este escuadrón no era no sé si le he dado al 2 o al 3 y ahí deberían aparecer en el holograma que la verdad es que tampoco es una maravilla ¿veis? ahí van apareciendo en el holograma las navecillas esos puntillos azules que son son mis drones que ya van apareciendo aquí holográficamente que se van despegando pues que son naves muy pequeñas no se me representan como un cuadrado varias o algo así azul porque son mías si son enemigas me lo muestran rojo como muestra esto igual que aquí también muestra un punto un punto porque por ahí debe de haber algún enemigo o algo o algo malo pero veis que ahí están ahí veis ese puntito los azules que se van yendo hacia adelante hasta que se salgan del rango del radar y bueno como representación holográfica pues no está no está mal la orientación pues pues la orientación ya es cuestión de comprobarla pero bueno parece que sí que se van así hacia adelante es un poco relativa a la antena y relativa a la nave pero veis que efectivamente se van yendo hacia adelante y bueno pues esta es la nave que está bastante preparada para el combate voy a tener menos de vuelta y bueno pues yo creo que esto que esto ya está estamos disparando a este no sé por qué me muestra un punto rojo allí debajo pero bueno él verá y ya que se van los drones el segundo grupo parece ser que no he dicho que venga aquí ya se empieza a mezclar el holograma con el otro pero bueno eso podría cambiarlo para colocarlo en otra posición quizás ahí o ya vería en cualquier caso estos son los mods que le he puesto ahora me queda ir al modo supervivencia irme a un sitio chulo y ponerme a construir todas las cosas y esto parece ser que se ha quedado un poquito parado algo le he hecho a lo mejor ha sido cortar la corriente bien pues nada más después de vuestros comentarios y hasta luego chau chau